A Plataforma Deportista con el número 74 Música Señor Vigley Carol Vigley Mutante J A Plataforma Deportista con el número 75 Raisa Torres de Icasio Ángelas Música Con el número 76 Rudy González de Bolívar T Música 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 Raiza Torres de Ignacio Atras con el número 75 hoy en el año que realiza la premiación la señorita de Natural Vitality recuerde, tres locales en la ciudad de Cuenca hoy con el 15% del descuento muy bien, la pose característica de Huelves la pierna delantera con la vista hacia el público estirada, la otra flexionada, hacia atrás muchísimas gracias, fuerte el aplauso nos quedamos con las tres medallistas por favor en plataforma vamos a dejar el premio de nuestros auspiciantes fuerte el aplauso por esta categoría muchísimas gracias señoritas categoría Huelves recuerde que hoy suplementos Gym and CrossFit está con el 10% de descuento aproveche la categoría Huelves felicitaciones felicitaciones el aplauso entonces a esta destacada atleta hemos visto en bikini ya ascendió ahora a la categoría Huelves fuerte el aplauso fuerte el aplauso muchas gracias señorita gracias 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 Gracias.